Y me lastimaste sin firmar Ah, ya te digo lo que soy ¡Arriba los buenos! Perra, perra, tú me abandonaste como un perro Perra, ojalá te vayas al infierno Perra, tú me abandonaste como un niño Perra, ojalá te vayas al infierno ¡Sí! Perra, tú te vayas al infierno Perra, tu bella, tu agua, cabra, caché Perra, tú me abandonaste como un perro Perra, tú me abandonaste como un amor Perra, tú me donaste como un perro Perra, tú me abandonaste como un perro